lo que mi gente de nuevo este vídeo es solamente para encontrar el problema porque es el caso está haciendo sonido un sonido extraño como cada vez que lo aceleran como hace aquí en el vídeo este vídeo no vamos a cambiar ninguna pieza solamente para explicarles cómo cómo detectar cuál es el problema porque este vehículo de un cliente y hay que pedir a llamar al cliente a ver si él quiere reparar el caso sí o no así es para el carro yo lo voy a hacer vídeo cómo cambiar el catalítico el mofo de esa parte lo va a enseñar pero si el cliente dice que no quiere para el carro ese día para otra ocasión pero nada espero que le ayude mucho el vídeo y que tenga una idea y si le pasa este sonido que parte tiene que revisar todo eso muchas bendiciones para todo mi gente como esta gente es un bolso alguien como lo pueden ver tiene un sonido que controla enciende el sonido viene de aquí de catalítico cuando movemos el mofle a suena coche es ese adentro que está sonando entonces van a tener que cambiar el catalítico y probablemente el sensor de oxígeno si no sale no tiene la luz encendida del sensor de oxígeno pero traten de lo voy a tratar de quitar y cambiar catalítico recuerden que este vídeo es para detectar el sonido lo voy a apagar el carro y voy a ir arriba y lo voy a encender para que escuchen el sonido escuchan el sonido el sonido y 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 Gracias por ver el video.